con los pelos, así, ¿por qué? ¡Qué asco! ¿Por qué los tenemos? ¿Por qué se van? ¿Por qué se nos caen? Los adellos. No, pelos, Luz María, pelos. O sea, ¿por qué no se hace bien los seres peludos de cuatro patas? Como Rigo, que otra vez está en el programa. ¡Ay, bravo! Así que tenemos pelos, literal. Oye, vamos a ver de dónde sale la expresión de pelos. Ya está medio vieja la expresión, ¿no? Sí, ochenterísima. Ochenterísima. Ya no se usan pelos. Y les voy a contar una anécdota que les va a encantar. Y Jorge Lozano H estará con nosotras para advertirnos de los cucarachos peludos. Muy bien. Y también, ¿se puede criar a hijos sanos emocionalmente en un matrimonio del mismo sexo? Claro. Vamos a conocer a un doctor en psicología que les va a encantar. ¿Ah, sí? Sí, nos va a encantar a todos. Fernando Salinas estará aquí. ¡Comenzamos! Bienvenida, Luz María Zetina. Oye, ya me colé hasta en jueves. Hasta en jueves yo estoy aquí, ¿eh? Ay, decíamos, ¿cómo nos deshacemos de Luz en jueves? No, ¿cómo nos deshicimos de Marta? Eso sí. No, Martito, fíjate que le dimos vacación porque no podíamos... O venía Rigo o venía Marta. Y está aquí Rigo, ¿no? Hola, Rigo. Porque vamos a hablar de pelos y Marta dijo que ella ya no tiene. No me digas. Que ella ya es choloscuincle, dijo. ¿En serio? Sí. Bueno, pues con permiso, yo también ya me voy. Lo perdió todo. Bueno, pero Rigo es nuestro representante peludo porque el día de hoy vamos a hablar de qué tanta importancia tiene el pelo en nuestra vida y, por supuesto, en nuestro cuero cabelludo, en nuestra piel, para qué es. Entonces, a algunos les importa tenerlo largo y sedoso. Cálmate, Luz María. Mientras que a otros, pues solo les importa tenerlo, por si usted es alopésico. Por eso, la pregunta en redes es la siguiente. ¿Estás de pelos? A. Cuidarme el pelo para tenerlo sano. B. Lucir orgulloso mis canas o mi pelona. O C. Cortarme o pintar el pelo como me gusta. Es que, ¿saben qué? Luego nosotras somos muy quisquillosas con nuestro cuerpo. Pero sí, o sea, llegar a cierta edad y que se te empiece a caer el pelo como muchos hombres, sí es... Está hasta gacho. Sí merma en la autoestima. Fíjate que mi hermano, la verdad es que fue un pelón digno desde hace muchos años y en lugar de oaxaquearse, le salía como una gaviota. Y entonces se rasuró hace mucho, 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 mucho. Y ¿sabes qué ventaja tiene? Que nunca envejeció porque no le visten las canas y lleva pelón tantos años que es como... Pero somos muy exigentes con nuestro pelo, pero el de los hombres nos da igual que sean pelones, ¿te das cuenta? Yo me casé con un pelón. Nos da igual que sean pelones y los hombres se ven espectaculares con canas. Con canas se ven divinos. Y pelones lucen muy guapos, pero también la forma del cráneo tiene que ser linda. Acá, Miguel, se ve muy bien pelón. ¿Dónde está Miguel? Pero ni modo que se oaxaqueen, Luzma. ¿Oaxaqueado o no se oaxaqueen? Ya quedamos que oaxaqueado bajo ninguna circunstancia, ¿no? Exacto. Por favor. Y lástima que no está Marta porque a ella le encanta el chiste de pelo o cabello, pero bueno. ¿Por qué? Porque Marta tiene 12. Años. O pelos. Oye, no importa, yo también lo dije hace rato, ¿no? Sí, porque tienes 12, Luzma. Gracias. Oye, pero estrictamente... O sea, las dos son correctas. Estrictamente hablando, son correctas, pero en México se prefiere utilizar cabello y, o sea, para esto, y pelos para el pelo púbico. Pero luego la gente tiende a decir, ay, me gusta tu cabello, pero no, o sea, ese pelo. ¿Sabes por qué creo que decimos cabello? Porque en todos los anuncios, desde Capriz en adelante, tú decías, qué lindo tu cabello. Pero mami sí que te lo cuida. Tú que mi mami no me lo cuidaba, yo no tuve mamá, ¿te acuerdas? No, pero tú como dices, Luz María. Queriendo me hacer sentir mal, me vale. Yo le digo pelo. Sí, o sea, a mí ya me creció el pelo. Pero es una costumbre, porque también como dicen que viene del cuero cabelludo, entonces es el cabello. Claro, pero digamos que, o sea, es correcto decir las dos, pero es común, es como, ¿cuándo dices crema dental? Todo el tiempo. O crema de cacahuate. Crema de maní. Crema de maní, crema de maní. Crema de maní nadie dice, ¿no? Exacto, entonces son estas formalidades. Son formalidades, pero también te da para las risas, ¿no? O sea, imagínate, si vas a tener una primera cita, te haces un cuestionario para el muchacho y entonces le dices, esto se llama pelo o cabello. Cabello, sales corriendo, dices, nena. Exacto. Oye, pues sí, la verdad sí. No, la verdad que feo, ¿no? Pero sí es cierto. No, era un rango. O sea, decías, a ver, dependiendo del código postal, de dónde vienes, dices uno o el otro. No, no, porque también depende si es provincia o es ciudad. Por eso. También. Eso quise decir. Oye, y ¿saben qué? También les quería yo contar que, por ejemplo, cuando aquí presenté la foto, cuando me rapeé hace muchos, muchos años, ¿no saben lo liberador que es raparse como mujeres porque también la importancia de la cabellera para la mujer en donde te dicen, te vuelves muy femenina porque tienes una cabellera abundante o te hace lucir... Tienes una cabellera abundante. ¿Qué? Así habla. Oye, ¿pero por qué te rapaste? Me rapeé porque padezco de mis facultades mentales. Totalmente. Y entonces en un cumpleaños me rapeé. ¿A qué edad? Ah, es como a los 28. ¿Y estuvo padre? ¿Cuánto tiempo duraste rapada? Seis meses. ¿A poco? Sí, me peinaba con rastrillo. ¡Guau! Pero era impresionante porque aquí había dos circunstancias. Cuando entraba yo a un lugar, pensaban que o me estaba muriendo, ¿no? O que estaba saliendo del manicomio porque ninguna mujer en su sentido... En su sentido. En su sentido. Mira, así andaba yo. ¡Guapérrima! ¿Te acuerdas de esta cantante, Mariana? ¿Sanit? ¿Sanit O'Connor? Sí, ¿no? Pero... Oye, pero qué bonita eres desnuda de la cabeza. ¿Viste? Pero, o sea, sí era muy liberador quitarme la cabellera, pues. ¿Viste? ¿Lo volverías a hacer? Pero sí, me pagan. ¡Ay, sí! Rigo opina que es sabroso estallarse contra la alfombra. Qué rico poder hacer eso, neta. Vas, Mariana. Estoy a punto de acompañarlo. Frotar pelo con pelo. Tallar pelucas, miren. Tallar pelucas. Oigan, a ver, pelitos que nos molesta que lleguen o se caigan. ¿Cuáles serían? A ver, en la barbilla. Un pelo casi. Oye, ¿pero a poco no es entretenido estar jugando con tu pelito de aquí? ¿Qué dices? ¿Sabes cuál es muy molesto? El de abajo del pezón. ¡Ay, carajo! ¿Qué está pasando? ¡Verdad! ¿Nunca les ha salido uno? ¿Qué te ríes? Soy la única. Es como reacción. No, ¿nunca te ha pasado? Está loca. Así de, ¡ay! ¿Qué está pasando? O sea, mañana pelos y pezón no puede ir junto. No, bueno. No, o sea, todo el mundo, nada, pero... No. Pero desde aquí, yo sí hablo con mis hijas y les digo, porfa, 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 cuando yo ya no pueda ver bien, no me dejen peluda, please. Estoy de acuerdo. Es como de brujita. De viejita. Y brujita. Sí, y la verdad es... Rigo, sí pásale, hermano. Todo bien. No, pero los de aquí, estos, o sea, como por ahí de cuando cumples 30, es como de, ¡pim! Hola, ya estás grande. Sí, ¿verdad? Y entonces, yo ya soy esa tía que pica, ¿no? ¿Qué es? Cuando salió... ¡Panchitos! ¡Panchitos, mira! Ah, no, bueno, los pelos de la oreja también son delatador de la edad gruesa. Pero eso es más a los hombres, ¿no? A los hombres. Como que a los hombres se les caen en la mollera y se les van las cejas. Sí, y a las orejas. No, las cejas también se les caen. No, se les hacen así, súper del loco, Valdés. Sí, es cierto, sí, es cierto. Mira, en la panza no, en la panza también al hombre, ¿no? Oigan, y las cejas que se han vuelto moda, ¿no? O sea, antes que tenías cejas de gordolfo gelatino y luego eran azotadores y luego... ¡Ah! Pero, ¿qué tal? Eso que dicen que te jalas un pelito de acá y lo sientes hasta... El pelo más largo. El pelo más largo. Oye, pero esos pelos en la nariz es una tendencia en Asia. ¿Qué dices? Qué espantoso. Parece que le están saliendo azotadores por la nariz. Yo me voy a ir a Asia, si me puedo dejar todos los pelos, me voy a Asia. Y la imagen aquí del bush, ahí está. Está bonito. El bush, ahora el cholo escuincle, me gustó lo que dijiste, ¿eh? Oye, los que se rasuran los brazos... A mí, cuando los hombres se rasuran el pecho así, que parecen alfileteros, me ponen muy nerviosa. O los hue. ¿Eh? O los hue. ¿Los huevos? También. Yo sí prefiero que se rasuraditos. Los testículos. Pero el pecho también, pero pica. ¿Y el sope? No, el pecho sí me gusta frondoso. Y el sope me gusta que se lo recorten. O sea, un poco me encanta que se lo recorten larguísimo. Un recorte de personal. Miren, las piernas, mujeres peludas, de las piernas, de la axila, como la hija de Madonna. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Se las deja así de largas? Sí, ¿estás de acuerdo que la bisagra trae que se te salga la lechuga del pambazo? No, no está padre. ¿No está padre? ¿Ustedes, compañeros, mujeres peludas? No, ¿verdad? ¿Y el bigotín? Eso no hemos hablado. Pero eso es cultura, porque miren, en Europa, o sea, yo me acuerdo así cuando se agarran del metro que les veía hacer el sope y era de... Sí, es cultural. Pero es cultural. Y allá es lo más natural posible. O sea, que se lo dejan. Se lo dejan. ¿Tú, Mariana, tienes lechuga en el pambazo? ¿Qué dice Mariana? Bueno, Pida Kahlo. Esto es neta. Pida Kahlo jamás desfiló ni el bigote ni la famosa uniceja. Y dicen que un día Chabela Vargas le dijo... Ah, caray, casi me derrapo por ahí. Le dijo, oye, Mariana, pues tengo una crema para depilar. Chabela Vargas. Chabela, oiga, oiga, Frida. ¿Te ves de nada con tu bigote? Tengo una crema que te puede ayudar para el bigote. Y le dijo, yo no quiero depilarme. A mí me gusta mi mostacho y me gusta mi uniceja. Así que así está bien. Fíjense que Chabela lo dijo porque dijo, aquí nada más, una nomás puede ser masculina. Sí, exactamente. Y no vas a ser tú. Ajá. Sí, sí. Pero se hizo muy famosa por ese bigote y por esa uniceja, ¿no? Sí, claro. Y el pelo es sin duda el marco del rostro del ser humano, ¿no? Y fíjense que es muy fuerte porque cuando las personas están pasando por un tratamiento de quimioterapia, el momento de perder mechones de pelo es lo que te conecta con estar enfermo. Y entonces, por eso es tan importante cuando estas personas están pasando por este tratamiento, el uso de pelucas. Sí. Porque anímicamente, también el verte al espejo te ayuda a sentirte sano porque tienes una cabellera. Oye, yo amo el detalle de los familiares, amigos, que para ser empáticos también se rapan, ¿no? Al mismo tiempo que estás en tu tratamiento y tal. Yo quiero también decirles a la gente, si mujeres o hombres nos están viendo, el momento que se te empieza a caer el pelo es muy, muy fuerte porque se caen así mechones. Entonces, yo lo que recomiendo y por experiencia de mi mamá es que si se les empieza a caer, rápense porque estar así como que a medias y esta sensación de que se te está quedando es muy fuerte y es muy dramático. Entonces, ya que se les empieza a caer, es muy claro, rápense, pónganse una peluca si quieren porque sí ayuda. O unos turbantes, hay unos turbantes padrísimos, oncológicos y ya con eso te ves hasta glamuroso. ¿Son muy caras las pelucas? Sí, son de pelo natural, sí. Y también hay muchas personas que deciden y optan por donar su cabellera. O sea, entonces, creo que tiene varias especificaciones, creo que no debe tener 30 centímetros. 30 centímetros, humedad, y entonces puedes donar tu pelo justamente para hacer pelucas para personas con cáncer. Y bueno, o sea, creo que también es importante saber que el estrés también hace que el pelo se caiga. El tema hormonal también hace que el pelo se caiga. El embarazo se cae muchísimo. Pero vamos a seguir platicando. Oye, a mí se me cayó, al principio de la pandemia, ¿te acuerdas que dejaba el sillón lleno de pelos? Qué asco. Sí, qué asco, pero estaba yo tan nerviosa y tan estresada que se me empezó a caer el pelo por nervios. Entonces, sí, ¿qué pasa? Y bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de los pelos, ¿verdad, Rigo? ¿Verdad que sí, Rigo? Rigo, está increíble. Rigo opta que sí quiere hablar de los pelos. Pero mientras, vamos a cambiar de tema a un tema que nos parece súper interesante. Y por supuesto, tenemos un especialista. Hoy es el día de la educación de un hijo que ya no necesariamente está en una pareja hombre-mujer, sino también los hijos criados en un matrimonio homoparental. Entonces, bueno, por supuesto, tenemos aquí a nuestro especialista, el doctor en psicología, Fernando Salinas. Bienvenido, Fer. Hola, muchas gracias. Gracias, gracias. Así es. Así es. Pero cuéntanos cómo sería el tema, o más bien cómo fue para ti, vivir esta experiencia. No para ti, sino la sociedad creo que es quien causa el conflicto, porque tú puedes vivir en una casa hermosa donde hay amor y punto es lo importante. El conflicto viene cuando la sociedad mete su cuchara y es metiche. Es cierto, en mi caso, pues yo no soy papá todavía, sí soy un hombre gay y me dedico a hacer investigación. Entonces, me ha importado mucho contestar la pregunta que todo mundo tiene, que es cómo les va a ir en la feria a las criaturas, pensando que hay una complementariedad, que tiene que haber papá y mamá y que si no hay papá y mamá, inmediatamente va a haber problema. Y esa es una idea que nos han vendido y que entonces cualquier configuración familiar que no tenga una mamá y un papá, inmediatamente pensamos que va a haber bronca. Entonces, parte de mi chamba es como ver a nivel investigativo qué tan cierto es esto o no. Y la verdad es que por todas las investigaciones, no solo las que hemos hecho nosotros, sino desde hace, más o menos desde los 90, empezaron mujeres lesbianas en California que perdían la custodia, ¿no? Siempre como que los jueces decían, con la mamá va a estar mejor, como en automático. Y cuando la mamá sale del clóset, entonces los jueces se ven en la bronca como de decir, puta no, ahora la mamá está enferma, ¿no? Y entonces va con el papá. Y empiezan las batallas legales y son los primeros estudios que tenemos, longitudinales, que es este término mamerto, significa que seguimos a esas mujeres embarazadas o esas que eran chiquititas sus hijas hasta el día de hoy. Entonces, es la manera que tenemos de saber cómo les ha ido en la feria mujeres que hoy son treintonas. Pero si te fijas, si pensamos en dos mujeres criando a un niño o una niña, en este país, por lo menos, no la mayoría, pero muchísimos hombres y mujeres crecen siendo educados por dos mujeres, es decir, con la mamá y la abuela, la mamá y la tía, o sea, porque el señor está trabajando. Entonces, en ese sentido, no se dan cuenta de que ya llevamos muchos años con este tipo de esquemas, pero el escándalo es cuando es la homosexualidad y no nada más el género, ¿no? Por supuesto. Y como que hoy hablando de pelos, se hace doble escándalo pensando si son dos hombres. Claro. Porque como creemos que las mujeres naturalmente van a criar mejor, entonces dices, bueno, están jodidos y les faltará papá, pero le conseguimos padrino. Pero dos hombres, agárrate, porque cómo van a ser tiernos, cómo van a cambiar un pañal, cómo van a saber hablar de sexualidad, entonces es un doble juicio. A ver, creo que es súper importante compartir, Fer, el hecho de, en esta sociedad, ¿por qué pensar que dos personas del mismo sexo no pueden criar a alguien sano, como si estas dos personas estuvieran enfermas psicológicamente? ¿Cómo podemos desmitificar el hecho de que la preferencia sexual no es una cuestión de estar enfermo o no enfermo mentalmente? Yo creo, y ahí cuando me presentan y dicen, soy psicólogo, como que me da penita, porque los psicólogos somos de los grandes causantes de que se vea la homosexualidad como una enfermedad. Hasta 1973, en nuestros manuales diagnósticos, se concebía como un trastorno mental. Y antes, digamos, como que la ciencia es la nueva religión, pero la religión antes y a la fecha lo ve como una desviación, porque el matrimonio y la familia natural y el no te metas con mis hijos y etcétera, tiene que ver con pensar que hay hombre y hay mujer, ¿no? Entonces, el tema de que haya dos hombres criando, pues va como en contra de ideas que tenemos. ¿Qué ayuda a tumbar esa idea que me preguntabas? Hay una hipótesis que llamamos la hipótesis del contacto. Es decir, cuando tú conoces gente lesbiana, gay, bisexual, trans, y ves que no estamos tan raros y que perdemos pelo como los hombres heterosexuales. O sea, que estamos tan raros todos. Además, que es parte de la diversidad, ¿no? Correcto. Entonces, una es la hipótesis del contacto y otra cosa que ayuda un montón es pensar que la homosexualidad es parte de la diversidad y es algo que se da en nuestra especie y en muchas otras. Si yo creo que es un estilo de vida, que algo jaló mal en el desarrollo, que el papá era borracho, que la mamá era consentidora, estas ideas que repetimos, si yo creo que es un estilo de vida, está demostrado que vamos a ser mucho más LGBT prejuiciosos o homofóbicos, como solemos llamar. Entonces, ayuda un montón conocer, acercarse, preguntar y darse cuenta que es parte de la vida. Esa investigación que habías dicho sobre estas niñas que fueron criadas en un entorno así y que hasta hoy ya tienen 30 años, ¿cómo es su vida? O sea, ¿cuál ha sido el resultado de haber vivido en una familia monoparental? Bueno, digamos, tanto ese estudio como muchos otros, nosotros tenemos lo más fuerte en ciencia se llama metanálisis, ¿qué es eso? Cuando juntamos todos los estudios que han visto eso. Entonces, sabemos a nivel metanalítico, o sea, todos los estudios que se han hecho en los últimos 30 años, la mayoría anglosajones, obviamente, sabemos que no hay ninguna diferencia en ningún indicador del desarrollo, o sea, no están más jodidos en ningún área de nada. Quizá donde hay diferencias y son marginales, porque tampoco hay que santificarlos. Ah, ahora somos los mejores. Tampoco. Pero parece que hay una mejor comunicación, hay una comunicación más cercana con los papás y con las mamás. Más abierta, obviamente. Más abierta. Y por lo tanto, hay una sexualidad como más plástica. Se dan más chance de probar, de no ponerse etiquetas de cosas que ya hubiéramos querido nosotros. Pero además, hay que pensar en cuántos niños en el mundo, niños y niñas, nacieron porque se les chispoteó. En este caso, existe un esfuerzo más allá del, ups, me embaracé, para tener un niño, para tener una niña. Un deseo, pues. Un deseo, una planeación, una voluntad. Y no todos los niños en este mundo y niñas nacen en una familia donde los quisieron. Y aquí sí. Entonces, eso necesariamente tiene que dar un puntito extra, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Es decir, sí hay, a diferencia del chispoteo, una planeación. La planeación se puede volver a veces hasta súper persecutoria, cuando no pegan los embarazos in vitro o cuando los procesos de adopción tardan un montón. Es decir, tampoco todo es miel sobre ajuela. Pero es cierto que hay una planeación. Y por ahí hay una cita que me gusta que dice, cuando preguntaban también como, ¿cómo crían? Pues como fuimos criados. Es decir, no queremos ni destruir ni cambiar radicalmente a la sociedad, sino tener la oportunidad de todos los derechos para todas las personas. Y además también los niños nacen sin prejuicios. Somos nosotros los que configuramos a esas personas. ¿Cómo hacen los niños hoy en día, actualmente, pues, siendo hijos de matrimonios homoparentales, para cómo manejan el bullying? ¿Cómo viven? ¿Cómo enfrentan, cómo la difere, justamente esta diversidad? Ese es otro indicador bien interesante que marcan las investigaciones, que es, aunque sí puede haber mayor incidencia que los bulenen en la escuela o haya acoso o hostigamiento escolar, parece que son más resilientes justo por la fortaleza que hay en casa. Es decir, y sabemos por muchas investigaciones, entre ellas la nuestra y familias que han colaborado con nosotros, los papás y las mamás tienen además como, pues, yo digo la generosidad, porque no encuentro otra palabra, de ir a las escuelas y en vez de tomar represalias y demandar y la fregada, ¿qué se podría en una ciudad como la nuestra, con el COPREF? Sensibilizar a maestros, a escuelas, a compañeros. Pero que la institución se encargue de eso. Correcto. El problema es, y es otra que creo que no estamos exentos ninguno de nosotros, que, pues, generalmente, quien participe en investigaciones o quienes sabemos de ellos, pues, es gente de niveles socioeconómicos medios altos, que puede elegir escuelas abiertas, Montessori, FIFIS, este, Waldorf, entonces, sabemos que ahí les va muy bien, pero falta muchísima investigación para saber en el México real de 60 millones de pobres, pues, ¿cómo les va en la feria a esos niños y niños? Oye, un amigo justamente que, casado con otro hombre, tienen varios hijos, justamente rentaron un vientre y tienen, creo que tres hijos. Y entonces, un día platicando con él, me morí de la risa, porque me dice, estoy bien preocupado por, es que mi hijo mayor se me hace que es heterosexual. Entonces, me pareció muy interesante justamente cambiar esa perspectiva de decir, claro, porque todos nos podríamos preocupar y en lugar de preocuparnos, al contrario, habría que admitir y que querer y que darles la bienvenida a la diversidad. Y sobre todo a ti, Fer, por ser parte de aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chicas. Gracias y bienvenido para que hablemos más de este tema. Seguro. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿y qué actor anda tan enamorado que lo grita al viento y así? ¿Quién será? Ay, se los vamos a decir, pero al regresar. Y bueno, pues otra gran pérdida para el mundo del espectáculo. El día de ayer falleció a los 72 años la actriz y vedette Wanda Seux. Juana Amanda Seux Ramírez, mejor conocida como Wanda, nació en Paraguay el 3 de enero de 1948. Su carrera fue muy reconocida en la década de los 70s y 80s. Comenzó en Buenos Aires, Argentina, a los 18, donde era bailarina de danza árabe. A los 19, el empresario Hugo López, promotor de estrellas como Julio Iglesias y Rafael, la contrató para hacer una gira en México. Su belleza y la exquisitez en su vestuario la hicieron destacar colocándola como una de las vedettes más importantes de los cabarets. En 1978, debutó en cine con la cinta El Arracadas. De ahí, su carrera fue en ascenso, colocándose como una de las reinas del cine de ficheras. Dedicó gran parte de su vida al cuidado de su madre y a los más de 20 perros adoptados que tenía en su casa. En el 2016 regresó al mundo del espectáculo con el documental Bellas de Noche, en donde narraba sus años de gloria. En el 2018 tuvo un infarto cerebral, del cual pudo salir adelante. Y para el 2019 sufre un segundo infarto, el cual afectó aún más su movilidad y él habla. Descansa en paz, querida Wanda Zeus. Sí, ya había sufrido mucho. Sí, ¿verdad? Un aplauso. ¡Bravo! Sí, eso. Mucha porra tan grande. No, la verdad es que quiere que se calle. Oye, yo quiero que venga siempre este. Sí, que se quede aquí. En lugar que Marta va. En lugar de ese perro estático que está ahí. Exacto. Oye, ya cállate. Sí, oiga, bueno, yo le traigo la nota que va a revolucionar la información de espectáculos. ¿Cuáles? Julián Gil está súper enamorado de su novia Valeria Marín y al parecer ahora pues están mucho más enamorados, ¿o qué? ¿Cómo ven? Ayer fue sometido a una operación de rodilla que había retrasado por motivos de coronavirus. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que al llegar a casa, aún con los efectos de la anestesia, su novia Valeria lo estaba esperando para cuidarlo, consentirlo. Es lo menos. Él, claro, súper agradecido. Te hice, está súper bombón. Siguiente mensaje a redes. Dice, ayer al salir de la operación entre la anestesia y las... Pastillas. Exacto, y las pepas. Las píldoras. Para mí las pepas son otra cosa, ¿no? Las píldoras. Las píldoras, bueno, pues estaba así como en otra galaxia, completamente drogado y medicado, y al llegar a la casa estaba ella, la miré y dije, sí, sí es ella, se me olvidó el dolor y todo, pues le quitó todo, el dolor, básicamente, el volver a verla. Y entonces ella y sus detalles de amor tan bonitos, gracias a Valeria por hacerme los días mucho más lindos. Cada día me sorprendes más, hasta enfermera. Hasta enfermera es la nena. ¿Todo este mensaje le escribió? Todo eso. Bueno, pues que se recupere muy, muy pronto. Y mira el amor. Guájala, qué rico, ¿no? Guájala, qué rico. Ojalá que se recupere. Mariana, nos tenías esa información, gracias por compartirla. Bueno, es que hace poco, supuestamente, se dio a conocer que se va a filmar una serie sobre Selena Quintanilla y que la va a producir una plataforma digital. Pero las cosas empezaron un poco con el pie izquierdo porque Cris Pérez, que es el viudo de Selena, subió un mensaje a Instagram diciendo que estaba muy enojado con la familia y con los que están haciendo el documental porque dice, he escuchado que tratan de hacerme inexistente en la serie. El legado de Selena. ¡Háganlo! Además, ha dicho que hasta el momento ni la producción ni el actor que dará vida a su personaje se han puesto en contacto. Vamos a recordar que la relación entre Cris y su ex-suegro, Abraham Quintanilla, es inexistente. El papá de Selena nunca tuvo ningún acuerdo ni estuvo de acuerdo con el matrimonio. Incluso regañó a su hija por haberse enamorado del baterista de los dinos. ¿Será que en esta serie vayan a contar cosas diferentes que no sabemos? ¿No? ¿Diferentes a la película que protagonizó Jennifer López? ¿Johnny? ¿Johnny? ¿Johnny Fer? ¿Johnny Fer? Pues no sé, a ver qué pasa con este güey. ¡Qué bien! Oye, ¿pero qué no Televisa había hecho esa serie hace como dos años? Telemundo. Miren, vamos a verla todas y luego ya vemos quién tiene, ¿verdad? Y la verdad es que nadie vamos a saber. Exacto. Está bien padre. Oigan, y también queremos felicitar al director de cine, Carlos López Estrada. Guau, qué gran logro. Hijo justamente de Carla Estrada, de la productora de telenovelas y programas de Televisa. Bueno, pues este chamaco, resulta que Walt Disney Animation confirmó esta semana que Carlos va a dirigir la nueva cinta animada Raya y el último dragón. Se esperaba que la película, pues, estrenara el 22 de noviembre de este año, pero ya ven que el 2020, pues, nos trae así. Pero entonces se movió a marzo del 2021 y, pues, bueno, este joven Carlos es un mexicano muy destacado a nivel internacional y es muy talentoso y, pues, ya queremos ver la película, ¿no? Como que la tendrá esta chamaquita, ¿verdad? Sí. Pues, 30 y pelos, ¿no? 27. 27. 27 por ahí, guau, qué padre, felicidades. ¿Se valdrá que este 2020 cumplamos los mismos años que tenemos? Es decir, yo creo que 45. Al año que entra, que no cuente, ¿no? Ajá. Yo puedo volver a cumplir 45, ¿no? ¿Tú crees? Por 2020, sí. Con todo ese pelo que se te cayó por el estrés. Oigan, les voy a contar la anécdota que les dije al principio. Esta fue protagonizada por Irma Serrano, la tigresa, cuando hace muchos años en el Teatro Fru Fru sucedió lo que sigue. Pero esto lo voy a decir textual como lo relata Alejandro Jodorowsky, que fue testigo. Dice, La Serrano interpretaba una escena de la obra Naná en un cuarto miserable en donde entonaba una canción de adiós a la vida, cuando de pronto un gordo borracho sentado en la primera fila comenzó a exigirle un desnudo al grito de pelos, pelos. Entonces la tigresa lo miró con furia mientras seguía cantando sin alterar su voz. La petición del gordo subía de intensidad mezclándose con otras barbaridades, cuando de pronto la nana moribunda saltó del lecho, abandonó el escenario, no tardó en regresar, blandiendo una pistola de grueso calibre, cuyo cañón apoyó en la cabeza del gordo y le dijo, mire hijo de la gran puta que lo parió, yo no lo estoy molestando cuando usted está trabajando, entonces no venga a molestarnos a los artistas, si no se calla se va a ir al infierno con un hoyo en medio de la frente, ¿comprende? El borracho besándole los pies con voz de niño respondió, sí madrecita, una ovación cerrada apoyó a la tigresa, esta aún con la pistola en mano se acostó y terminó su canción, la aplaudieron con fascinación, con deseo, con miedo, el que más se agitó en aplaudir fue el gordo, cuantas vivencias de una simple expresión popular de la que desconocemos su origen, así lo contó Alejandro Jodorowsky que en teoría estuvo ahí. Ah, entonces eso viene del pelos pelos. Sí, exactamente. Miren, qué interesante. Oigan, y hablando de pelos y cucarachas con pelos, que, ¿por qué no? Estamos muy contentas de recibir a nuestro consentido, obviamente él es Jorge Lozano H. Querido, ¿cómo está? Hola, hola. Qué gusto saludarlas desde Monterrey, como siempre, encantado de estar con ustedes. Oye, ya te extrañábamos, Jorge, ¿qué te pasa? Ya, urgen los consejos picosos. Y hoy traigo tres de ellos bien buenos. Te cotizas ya por el mundo y sus alrededores, nos tienes hartas. Oye, estamos hablando de pelos, ¿no? Y es que si se te cae el pelo, que si no se cae, que no se cae. ¿Qué pasa en las relaciones cuando empiezan los jalones de pelo y no de los que nos gustan? Mira, hay cosas definitivamente que hace tu pareja que a veces te dan ganas de jalarte los pelos. Por eso hay muchas mujeres que cuando la pareja hace ciertos detallitos, sale la leona, la potra, la caballona y la Britney pelona. No aguantas que hagas ciertas cosas y hoy te voy a compartir tres de ellas que son claves. Ahí les va, ¿la primera? Sí, claro. Venga. La primera, que lleve una vida desordenada. Oye, a lo mejor tú conociste a alguien, te casaste inclusive y cuando empezaste a vivir con esa persona, te diste cuenta que dejaba la toalla toda mojada ahí en el piso. Que tenía todos sus calzones revueltos. El jabón con pelos. El jabón lobo. Oye, sí, la regadera toda cochina, toda marrana. La pasta de dientes, mira, hay cosas, detallitos pequeños. La pasta de dientes así toda desbordada. Hay gente que dice, me divorcio, me divorcio, por menos que esto yo no voy a andar aguantando fregaderas. Por eso te voy a decir una cosa, cuando tú conoces a alguien, es bien importante que te dé la pruebita de amor. Y la pruebita de amor no es la que muchos están pensando. La pruebita de amor es que te abra el clóset, que te enseñe cómo tienes sus chones organizados y ordenados. Porque como tiene su clóset, va a tener su vida. Así va a tener sus finales. Uy, ya de ahora entiendo por qué soy soltera acá. Como él tiene el clóset, tiene su vida, dijo. Como tiene el clóset, tiene el cerebro. El cerebro. Lo tiene lleno de mugrero. A lo mejor es el reflejo de cómo tiene... No, tengo bien lleno, fíjese. Cagadero, pero lleno. Ok, ahí te va. Segunda cosa que hace que te quieras jalar los pelos en una relación. Que tu pareja llegue tarde a todos lados. Sí, sí. Fíjate, las dos más grandes mentiras del ser humano. En cinco minutos llego y en cinco minutos estoy lista. Por favor, chuladas, levántenme la mano si han dicho una mentira de esas. Es más, voy llegando y ahí estás en la regadera. Oye, nunca hemos dicho esa mentira. Mira, yo no, de veras. No, porque tú no te arreglas. Deja tú, en esos cinco minutos que te dicen, cinco minutos me tardo. Fíjate, hay muchas chavas, no me van a dejar mentir las que me están viendo, que va llegando el novio por ellas. No se han arreglado, no se han bañado, no se han peinado. Están viendo una serie cuando llega el pobre desgraciado. Y ni siquiera la ponen en pausa, acaban de ver el episodio completo y luego salen con el pobre desgraciado que la está esperando allá afuera. Yo te voy a decir una frase que me encanta. Si una persona no respeta a tu tiempo, no lo merece. Es cierto. Y eso es muy bueno. Tienes razón. Pero te voy a decir un piropo un día que me dijeron que me tardé, porque sí, la verdad. Pues que el resultado era lamentable. Pero te voy a decir qué me dijo el cucaracho en cuestión. Me dijo, si haces el tiempo que te toma para quedar así, me espero. ¡Muy bien! Y tú le creíste. Va al tercer punto, venga. Va al tercer punto. Fíjense, esta también es típica. Tercer cosa que hace que te quieras jalar los pelos con tu pareja. Que sea tacaña o tacaño contigo. No se perdona. Eso sí, no. ¿Cuál jalón de pelos? Eso llégale a LB. Sí, adiós. Sí, sí, sí. Deja tú, vas emocionada, a lo mejor a una cena y pues ya sabes cómo eres. Tú no eres de comer poquito. A lo mejor hay mucha gente que me está escuchando que se deja caer como gordita en tobogán aceitado. Tráigame todo, joven, un poquito de todo. Te dejas ir y de repente llega la cuenta y la persona que te invitó, ¿cómo está? ¿Qué es esto? ¿Y por qué tanto? ¿Y qué quién hizo el amor aquí o qué? Y te empieza a sacar un montón de cosas. Oye, ¿te hace sentir un gasto? Sí. Yo siempre he dicho, una pareja, una persona que te dedica su tiempo a salir contigo no es un gasto, es una inversión. Bravo, bien dicho. Tengan cuidado con la gente que es pichicata porque eso difícilmente se quita. Sí, porque además, Jorge, puede ser con el dinero, pero puede ser con su tiempo, puede ser con otro tipo de detalles. Y además, yo, por ejemplo, no tengo ningún problema, se me dice, vamos a cenar tacos, órale. O sea, no tiene que ser el súper lujo, el restaurante mamón, porque a lo mejor no tiene la lana, o sea, y está bien, pero que te invite a un lugar que sepa que él puede pagar o que te diga, ¿sabes qué? Micha y Micha, o sea, la neta. Claro. Totalmente. El problema es verlo todo estresado, todo estresado, así peleándose con el mesero, con la cuenta, alejándola a ver si se hace el número más chiquito. Ese es el problema. Oye, y ¿sabes qué? También otra cosa donde puedes saber si el cucaracho no vale la pena a la hora que el mesero le pregunta, ¿cuánto de propina? El 11.2. Sí. No, bye. Méndigo, agarrado, pichicato, codo, tacaño, desgraciado. Calma, calma. El problema no es el dinero, el problema es la intención. Sí. No, y si es miserable, mira, adiós ese cucaracho. Sí. Así es, querida, así es. Y mira, si hablamos de los pelos, mira, no importa si ese cucaracho te tocó pelón, si te tocó peludo, mientras no te haya tocado pelado. Con eso tienes, pelón, peludo, pero no pelado. Oye, Jorge, es verdad, tú que conoces muchos casos de cucarachos, ya te hice en el ride por ahí. Oye, este, ¿es cierto que los cucarachos peludos son más infieles? Qué fuerte, mira, te voy a decir una cosa. Curiosamente, yo no sé si sea algo cultural, pero en efecto, en las culturas donde el hombre es más peludo, tiene pelo en pecho o tiene la barba más poblada, se dice que hay más altos índices de infidelidad. Por eso, y a veces yo recomiendo a las chavas, oye, si ya batallaste con mucho cucaracho aquí, búscate cucaracho extranjero, pero sí ten cuidado, ten cuidado si aquel es millonario, árabe, petrolero, pero aparte es barbón. Aguas, porque sí, hay más índices de infidelidad en países donde hay más bello facial. Pero no se supone que cuando son pelones es porque tienen más testosterona, cuando son pelones. Pero arriba, pero peludos de acá, peludo pero pelón, como nos gusta. Oye, Jorge, gracias por... Me pongo rojo, ustedes no saben que yo pongo rojo. No, disculpa a nombre de la producción por esta señorita, caral. Señora. Señora. Se perdónenme, señora. Jorge Lozano H, es que es un placer y yo quiero que estés todo el programa, pero no nos alcanza tu presupuesto. Ay, querida, ya sabes que me encanta estar con ustedes. Les mando besos. Oye, nada más, ya reanudaste tus lives. Ya, ya estoy transmitiendo en vivo, martes y jueves a las nueve de la noche. Puro drama ajeno, ya sabes, nos encanta escuchar chisme ajeno. No, hombre, fíjense, él está con su copita de vino y empiezan los dramas. Él selecciona el drama de su preferencia y en sus lives la chava cuenta qué le pasó con el cucaracho. Se ponen buenísimos los dramas. Ay, qué maravilla. No, se lo pierdan martes y jueves a las nueve. A las nueve de la noche en mi Instagram. En tu Instagram. Arroba Jorge Lozano H. Deja tú, nos tocan temas de todo, nos toca la chava contándonos. Pero sí, yo tuve un sugar daddy, 10 mil pesos al mes me pagaba y me enamoré. Dramas de ese nivel, para que se den una idea. No, se lo pierdan, es mucha diversión. Gracias, Jorge, te queremos. Gracias. Gracias a Monterrey. Les mando besos. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao. Y no dijo nada del presupuesto, no dijo, me bajo un poquito. No, no, es que no nos falta estar con ustedes. Es de Monterrey. Toma, espero que ya esté desconectada. Puedo decirla porque yo también soy de Monterrey. Así es. Ya está. Y entonces acá, ¿a poco? Claro. Oye, yo tengo un live mañana también a las 7 de la noche. Lo voy a poner en mis redes. Vamos a hacer una cata de vino con Juan Villoro. Qué joya. ¿Cuáles son tus redes? A las 7. Arroba soy Mariana H. En Twitter, ahí voy a poner todas las ligas. Qué padre. Ahí está ya. Bueno, no seas de chulada. Pero nos estás invitando. Claro, nos echamos un vinito. A ver. Y platicamos con Villoro, que es una joya. Ahí va, espérate. Vamos a poner las redes. Ahí está. Arroba soy Mariana H. A las 7. Y en Twitter. Y es un live con... Juan Villoro. Qué joya. Se va a poner buenazo. Es que él es increíble. Escucharlo siempre es garantía. Bueno, ya. Basta de mí. Y vamos con las chuladas y chulados que nos están escribiendo acerca del pelo. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Daniel Somoano. Dice, seré contrario a la mayoría. No sé, pero me encantan las mujeres que lucen sus canas. Muy bien, Daniel. Muchas veces me he preguntado ese magnetismo que ejerce sobre mí. Está muy bien. Guau. ¿Sobre mí o sobre las mujeres que lucen las canas? Bueno. Vale. Dice, cuando nos cuidamos el cuerpo, el cabello, incluso las uñas, es una señal de salud. Sí. De cierta manera, nos vemos y sentimos hermosas y las personas nos ven radiantes. Qué bonito. De vez en cuando necesitamos cambio. Uy, sí se lo recomiendo. Eso. Cámbiense el pelo, así córténselo. Maestra Chelita nos dice, cuidar adecuadamente cada parte del cuerpo es signo de salud, incluso el cabello, que dice mucho de nosotras. Me encanta tu cabello, Vero. Saludos desde Mazatlán. Besos hasta Mazatlán, Chelita. Oigan, pero sí, de repente en esta, ya saben, cuando dicen, cambio de ciclo y te cortas el pelo y así. Sí, claro. Sí ayuda. Sí, sí, sí. Yo cuando me divorcé fue cuando me lo moché. Sí. Y te ves guapísima de pelo. No, pero ya, ya me creció, ya me creció. A él. Oye, la jarocha mochiste. Se hizo la jarocha porque. Tú no tienes canas o te las pintas? Yo, ni que fuera Paulina Mercado. ¿Qué? Yo sí me las pinto. ¿Sí? Pues es que Paulina no tiene ni una cana. Ella no se las, no tiene canas, Paulina Mercado. No tiene ni una. Tintis ni canas. Ay, sí existe la gente mal. Nos caes muy bien, Paulina. Sí, exacto. Oigan, ¿y luego? Vamos a jugar paletas arriba, yo nunca nunca. Júralo. ¿Dónde está mi paleta? Ahí está. Sí lo he hecho, yo nunca. Vamos a ver. Me he depilado alguna parte del cuerpo con hilo. Y no lo sabía, caray. ¿Hilo dental? No, lo hacen esta cosa que agarran el hilo. Uy, es horrible. Y eso es una técnica de la India. Y es buenísima para quitarte el patillón, mira. Pero yo no sabía, me mandaron así del canal. Es que ya no te lo queríamos decir y te mandó el canal. Exacto. Y yo pensé que con cera así, y de repente el hilo. ¡Ay, hijo de eso! Pero es muy efectivo. Sí, pero bueno. Irrita, irrita, a mí me irrita mucho. Luz María. Dime. ¿He andado con un pelón? He andado, me he casado y lo he gozado y todo. Yo también me casé con uno, que tenía su alopecia. ¿Ah, sí? Sí. Tres. Me han gustado los hombres muy peludos. Sí. Muy peludos. Uf, ¿cómo no? Dice que no, ¿eh? Sí, yo también, sí me han gustado peludos. Muy peludos. Sí. No, pero así que... Pero que traigan suéter, o sea, que se metan a la alberca y secos. Ah, no, no. No, pero peludo, peludo. O sea, muy peludo, pero no Chewbacca, güey. Así que tengan nalgas de rigo. No. No, no, no. El hombre lobo no, Vero. Ari Telch, tipo. No, no. Que se le salía el suéter aquí así. Exacto. No, así no. No. ¿Me ha gustado depilar a mi pareja? Ay, bájale. Nunca he depilado a mi pareja. ¿Por qué no? ¡Qué asco! Bueno, pero si yo tenía un novio que tenía aquí un pelo muy largo y le decía ya, déjame te lo quito y no me dejó. No, ya me acordé, Emilio, mi novio actual, tenía como Frida Kahlo, o sea, se gi junto. Y entonces también se me ocurrió decirle, ¿por qué no? Ahorita que te estás haciendo así, rastrillo, échale mucho de aquí. Me arrepiento hasta hoy. ¿Por qué? Ya no le volvió a salir. O sea, de chavo sí, pero ahora que es mayor, pues ya no le sale aquí. ¿Y qué? Pues que mejor. Te habían una arruga menos. Estaba bonito. Es que también eso ayuda, compañeros hombres, ustedes para la común, no se les derrito el loco ahora porque traen barba. Me voy a dejar la barba. Pienso que después de cierta edad la mujer debe de llevar el pelo corto. No, hagan lo que quieran. Yo pienso que... Hagan lo que les cante. O sea, si tienes el pelo que tiene Verónica hasta la edad que tiene Paulina Mercado, pues entonces déjatelo. Es que había como esta concepción de cuando ya eres grande te tienes que cortar el pelo porque si no te ves ridícula. Porque el pelo va perdiendo fuerza, se rompe, tienes muy poquito, entonces ahí a lo mejor ya hay que mocharle. Háganlo que les cante el culo. Bueno, el polículo. Oigan, he llevado... ¿Me he llevado de pelos con mis exces? Sí. Sí, claro. Oigan, me he encontrado un pelo en la sopa. Qué asco, sí. Sí. No, yo ya les dije en dónde me lo encontré. ¿A qué vasito? ¿En la sopa? No. Y Mariana quiere guacarear, no puedo de la risa. No dije la palabra, Mariana. No, no, pero el concepto, no te estoy viendo la teta. Tetita, por favor. Oye. ¿Qué te pasa? Oye, pero sí en la sopa, en la ensalada. Sí. ¿Y sabes que no me da tanto asco? A mí me da igual. Hay gente que dice, por favor, retíreme del plato. Me da igual. Yo ya no puedo comer más. Ya está cocinado el pelo, ya lo quitas, ya está, ¿no? Ahora, el otro día me hicieron unos huevos aquí, aquí mismo, en el catering. ¿Huevos con pelo? Un pelo te lo paso, pero te lo juro que hasta cuenta que se recortó las puntas. Jesus Christ. Y era, o sea, huevo con pelos. Qué asco. Literal, y esa imagen que se imaginaron también. Yuri, oigan, ya está Yuri, queremos que Yuri juegue, ¿no? No, pobre Yuri, ¿no? Yuri. Bueno, pero puedes hablar, no es de muras. Ahí te va. O sea, prefiero la depilación completa en, ya saben. O sea, el tesorito de ambos sexos. O los cuincle todo lo que da, o más woodstock, más el arbusto a todo lo que da. Bueno, como cada quien quiera, pues, ¿no? Como cada quien se sienta contento. Sí. Y contenta, pues, ¿no? Exacto. Te puedes hacer un corazón si gustas. Ay, no, no. ¿Me tatuaría o me haría microblading en las cejas? No. Sí, sí. No, por favor. No, Yuri, tú ya no. Mira, mira, no. No, yo sí. ¿Tú, Mariana? Sí. Pues, por tu paleta, chinga, pues, de eso va. Yo no, yo nunca. ¿Tú nunca te has depilado la ceja? O sea, y me he puesto no sé cuántos y colores de eso. Pero ¿te has depilado la ceja? Sí. O sea, me quito aquí uno. Qué asco. Así, ¿no? Oigan, estoy de acuerdo con las mujeres que no se depilan las axilas, piernas o bigotes entre pierna y tránsito, bueno, ¿sí? O sea, ¿estar de acuerdo es ni siquiera omitir un juicio mental? Sí, sí. Emitir no es omitir, emitir un juicio mental. A mí no me la hace, pero... Yo sí en juicio si veo aquí peloche por la cá, peloche por la cá, peloche por la cá. ¿Tú, Yuri, qué opinas? Que cada quien haga lo que quiera, insisto. Ok. Bueno, pero no dices así de, ay, qué asco ese sope peludo. Cuácala, qué rico. Cada quien su vida, su cuerpo y sus... Sus pelos. Sí. Cada quien sus pelos. Bueno, pues hasta aquí el juego de la tortura. Este juego se llama Tortura, Yuri, y hasta el otro foro. Vamos a tener un minuto para dibujar un refrán relacionado con el pelo y después vamos a explicar lo que creamos que significa. ¿Están listas, compañeras? A ver, va. ¿Quién va primero? Pues yo, pero... Tú, ya se vieron. Ahora, pero no, no. Volvénse. Sí, volvénse. Pero ya vimos que es que si lo ponen en... Vóltate, volvénse. Ahora otra, vamos a cambiar. Va a la dos. No es tomar el pelo, ¿eh? Ya, para que estemos de acuerdo. ¿Ya podemos? No. Ah. ¿Ya? Está muy difícil. Así que las niñas así de... ¿Ya? ¿Ya, mis? Ya, volvénse. ¿Ya? A ver. Sí, ya me gusta. A ver, vamos a ver qué pones. Siento que es... Un corazón. No, espérense. Pelos en la lengua. Apenas voy a empezar. Un fantasma. Cállate. ¿Alguien está hablando? Está con los pelos de punta. Está gritando y es de... ¿Me jalas los pelos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No, me cae que ustedes ya tienen una compatibilidad de caracteres. ¿Cuál no? ¿Tirarse? Jalar de pelos y tirarte de los pelos? Es lo mismo, Lalo. Ok. Ok, ya. Voltense ustedes. Voy yo. Voltense ustedes. Voy, Nace. Léela rápido ya. Súbale, Prompte. No, al revés. Ok. ¿Va, va, va, va? ¿Lista? Sí, va. Ok. Ok. Este... No tienes pelos en la lengua. Bote. ¿Eso es un bote? ¿Puedes decir sí o no? No. Una persona, algo en la boca. Un vaso. Ajá. En la lengua. Entonces. ¿No tomas? Tomarte el pelo. Tomarse el pelo. Ajá. Ay, buenísimo. Listo. Gracias. Ay, Iba, y no me dijiste sí, Luzma. ¿Qué? ¿Por qué toqué? Tomás, algo de tomar. Ay, perdóname, no te escuché. ¿Sabes qué? Te odio. Me odia, Vero. Sí. Voltense, ¿me toca a mí o qué? Sí, te toca. ¿Dónde leo? Voy a borrar. No voy a ver, borro. Híjole, qué difícil. Ya, ¿ya estás? Qué difícil. Ok, estamos listas. Y dice, va Luz María Cetina. No pelo. No te pelo. No te pelo uno. Primero no te pelo. No te pelo... 10. No te pelo. ¿Qué es eso? Un pelo, no tiene un pelo. No tiene un pelo de tonto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ahora voltéense ustedes. No tienes un pelo, Reina. Voltéate. No te veo ya y no estoy viendo. No voy a hacer trampa. Vámonos. Ok. ¿Ya? Sí. A ver. Vas. ¿De? No. ¿No? No, pues no. Ten. De medio pelo. Sí. Muy bien. Bueno, ya voltéate. Sí, sí te atrapó. Va. Va de nuevo. Babero. Babero. De perro. Venga. Guau. ¿Vas? Este... ¿Está difícil? Sí, sí está difícil. Ok. Ok. Esta persona... No. Que tiene mucho pelo. Ajá. Sus pelos... ¿De pelos? No. Su pelo. ¿Qué? ¿Cómo era? Ah, ya sé, ya sé. Su pelo. Ok. Ah, ok. Ahí les va, ¿eh? No tiene calzones. Ajá. ¿Sí? Entonces... Va a pelo. Su pelo. Ajá. Exacto. Muy bien. Ir a pelo. Taca, taca, taca. Pero, ¿por qué no pusiste un caballo? No, pues no, va a estar más difícil. ¿Sale? ¿Sale a pelo? Hazte un caballo como Lady Godaiba. Pues no, güey. Ok. ¿Vas a Luzma? Pues espérate. A ver. Muy bien, Irán. No, espérate, ya vio, ya vio. No vi, güey. Bueno, ok, no vio, no vio. Con dificultad, Léo. Sí, ya viste, güey, porque estás bien. Vengan. No, no soy tramposa, como tú. Bulba. No tiene pelos en la lengua. Pelos en la lengua. Sí, sí, Berito, gracias. ¿Por qué bulba si es una lengua, Mariana? Yo no soporto que digan bulba. Ya, Mariana. Yo tampoco soporto. Ah, me trató. No, lo dije por jodo. Así. Oye, pero este es un bulbón. ¿Cómo bulba? Ajá. Acá no veas por qué trampa. ¿Estaban los tomatitos? ¿Ya? Ok. Ese es un bulbón, otra vez. No, no, no. Pelo, chongo, agarrarte del chongo. Deschongar. Agarrarse de la greña. Deschongo. Deschongada. Pelo suelto. Despelucón. Despeluque. Desenchongada. Ajá, ¿la señora? Se deschongó. Deschongue. Se despelucó. Pelo suelto. ¿Andar de pelo suelto? Voy a traer el pelo suelto. Yo ando deschongada. ¿Ando deschongada? Más o menos. ¿Sí? No sé, güey. Es una expresión así. Se quitó el chongo. Se... Se... Es una orden. Suéltate el pelo. Suéltate el pelo. Ya. Voy. Ay, pues yo lo me dio. Voltensen. A ver, vas. Voy, promtere, promtere, dice. Ya. Ok, listo. ¿Qué te apuntes? Este... Perdón, pero es que no sé... No sé qué... Me... Con los pelos de puta. Me asusté. Y entonces, por eso... Ya está. Se me pusieron. Ya, ya. Ah, no, yo voy. Vas tú. A ver, venga. Seguimos. Ok, perfecto. Listo. Otro bulbón. ¿Pelo en pezón? Sí, no. ¿Pelo en pecho? Sí, gracias. Pelo en pecho. Muy bien. Voltense, sales. Pelo en pizza, es eso. Ok, sí. Pelo en pizza. Dibujo fatal. Fatal. Tú también. No. Ya estoy escribiendo. Ay, perdón, pelos. Pelos, en la pelos. En la... Ah. Es un signo de la calle. Ajá. Es una señal. Exacto. Es una señal de pelos. Pelos y señales. Bien. Existe esa expresión. Con pelos y señales. Sí, te lo voy a decir, con pelos y señales. Es como con peras y manzanas. Muy bien. Entonces, ¿ahora vamos a jugar esto? ¿Ah, sí? ¿Ya les aburrió este? Entonces, voy a quitar esto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo deshaciste? ¿No había que deshacerlo? Verónica. Ella piensa que el chiste es deshacerlo. Rápido, rápido, rápido. Vamos. No, entonces mejor lo controlía. Yo ya no tengo tiempo, pero seguro mañana las chuladas van a jugar este juego, ¿verdad? No puede ser. No, no puede ser. Mira, Vero no tuvo infancia. Piensa que el yenga es para hacerse, o sea, para hacer la torre. Por eso nos tomaste Tinder. Ay, de veras. El yenga es perfecto. ¿Quién se cayó? Ok, vamos a la frase del abuelo. Perdónenme, compañeros. Yo mientras armo aquí tu desmadrino. La frase del abuelo dice. Mañana, mañana. Están locos. Dice, hazle saber al mundo que no tienes un pelo de tonta. Rápate. Oigan, bueno, perdón. Este es un yenga con un uno integrado. Mañana jugamos en los prometos. Y no me van a invitar. Mira, algo pasó. Verónica destruyó el uno, yenga, y al mismo tiempo el canelo se fue para atrás y se cayó. No, canelo. ¿Tenemos imágenes? No tenemos imágenes, pero mañana. Bueno, mañana jugamos uno, yenga, ¿sí? Bueno, chuladas, las quiero. Gracias por invitarme. Hasta el miércoles que viene.